¡Suscríbete al canal! Y el caso es que avisa Y pues mucha gente me está felicitando la verdad Gracias por todo y la verdad los quiero un montón Y verdad chicos es un video bastante random en el cual yo les quería comentar De que gracias, gracias por todo chicos La verdad ya somos 227 mil suscriptores Y la verdad les agradezco infinitamente día tras día La verdad se dese muchísimo de que estén a tope en el canal Y que estén apoyando todos los videos La verdad gracias Y verdad chicos mucha gente me estaba comentando Y es una pregunta que quiero contestar en un video Ya que me la han hecho pues no sé si miles de personas Que me han comentado de que si cual es mi Facebook personal Y pues nada chicos El día de hoy voy a dejar mi Facebook personal en la descripción Para si me quieren agregar y todo eso Y tenerme ahí como amigo La verdad se los agradecería Incluso pues como les digo O sea es algo pues bastante padre Ya que les voy a poder contestar preguntas y todo eso De manera más privada Así que pues nada chicos La verdad estaría bastante genial Y para mucha gente me está diciendo ¡Ey! ¿Qué te puedo regalar? Y todo eso Pues nada chicos El regalo no va a ser nada que les cueste Pues simplemente les pido chicos Que apoyen a tope el canal De que compartan los videos con sus amigos chicos Y que me sigan en mis diferentes redes sociales Que están en la descripción Me encantaría tener mil seguidores en Instagram Que la verdad no he conseguido Y la verdad me encantaría chicos En este momento somos 777 Algo así Así que bueno chicos La verdad me encantaría que Tener mil seguidores La verdad les agradece infinitamente Que me sigan en Instagram Ya que pongan las fotos Incluso en algunas fotos En el comentario de la foto He puesto link de descarga Y pues la verdad Es algo bastante bueno Para pasarles las APK Y todo eso Y bueno chicos Espero que se la pasen bastante bien Yo solamente les hago este video Para decirles gracias Y por nada Les quiero comentar también De que todas mis redes sociales Solamente dejaré eso Pues ya saben Mi Twitter Mi Facebook personal Igual que también Todas mis redes sociales Para que me vayan a seguir chicos La verdad se los haré Yo infinitamente Y como les digo Mi Facebook Estarán en el chão Para si me quieren agregar y todo Yo les voy a aceptar solicitud a todos Y bueno chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós